Autoridades de la Superintendencia de Precios Justos en el Estado Zulia informaron que cerca de 30.000 personas se han registrado en el sistema biométrico instalado para evitar el contrabando en la entidad. Fabiola Yaquinto nos amplía. Señalaron que han inspeccionado 429 establecimientos comerciales, de los cuales 96 han sido sancionados. Dentro de estas 96 hay 24, con esta, Centro 99, que han sido remitidas al Ministerio Público por la presunta Comisión de los Delitos de Especulación, Acaparamiento, entre otros. Informaron que durante fiscalizaciones decomisaron 958 bultos de café que estaban acaparados en un reconocido supermercado del sector San Jacinto, en Maracaibo. Nosotros hemos hecho la presunción de la Comisión del Delito de Acaparamiento, por lo cual estamos remitiendo el caso al Ministerio Público. Y las personas pudieran pagar al menos 8 años de prisión, entre 8 y 10 años de prisión, de acuerdo a lo contemplado por la Ley Orgánica de Precios Justos. En este caso particular, los propietarios del establecimiento. Autoridades de la Superintendencia de Precios Justos destacaron que ya 12 supermercados y una farmacia cuentan con el sistema biométrico. Ellos destacaron que gracias a este método han logrado disminuir las colas en los supermercados y ha bajado el contrabando de alimentos en la entidad. Desde el Zule, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión.